Esta mañana en el ayuntamiento se han realizado varios actos con motivo del Día de la Mujer. Se ha colocado una pancarta en el balcón del ayuntamiento, como ya se hizo el año pasado. Después se ha realizado una concentración frente a las puertas del mismo, donde toda la corporación lucía unos característicos pañuelos rojos. La alcaldesa de Teruel, en Mabug, ha dedicado unas palabras en las que ha recordado la importancia de seguir trabajando en pos de la igualdad. Aún queda mucho por hacer. En el siglo XXI se ha dicho que será de las mujeres o no será. Yo estoy convencida de que será de las mujeres y de los hombres, el 50% de la población. Todos juntos sumamos más y los derechos de la mujer los tenemos que reivindicar a las mujeres y los tenemos que reivindicar también los hombres. Aquí está la corporación municipal al concreto de hombres y mujeres, porque es lo que entendemos en el ayuntamiento de Teruel. Seguidamente, tres jóvenes miembros del Consejo de la Infancia y la Juventud han leído un manifiesto.